Autoridades del Centro Escolar Dr. Darío González de la Ciudad de San Vicente dijeron que están listos para iniciar el año escolar. La matrícula de estudiantes es de más de 700. La metodología que se está implementando en primer ciclo es lo que es el rediseño del aula. Se trata de equipar de materiales y adecuar las diferentes zonas donde se van a trabajar con los diferentes materiales que vamos a obtener. Programas que también está patrocinando al Ministerio de Educación. Manifestaron que esperan que los estudiantes reciban los uniformes en los próximos días para que los puedan utilizar en el inicio de clases. Probablemente una semana antes del 6 de febrero se haría la entrega de paquetes. Entonces yo esperaría de que los paquetes escolares nos entreguen antes del 6 de febrero. Dijeron que este año la matrícula aumentó un 25%. Y consideran que se debe a las mejoras en el tema de seguridad. Para Canal 31 San Vicente informó Juan Martínez.